Nápoles no perdona a Gonzalo Higuaín. El futbolista argentino está presente hasta en los rollos de papel sanitario al ser considerado un traidor por los napolitanos desde que dejó el equipo local para irse a la Juventus de Turín. Él escuchó a su billetera, no a su corazón. Mientras el Nápoles se prepara para enfrentar a la Juve el domingo, los hinchas están listos para recibir al Pipita Higuaín en el Estadio San Paolo. Habrá silbidos cuando entre al estadio. Es un traidor. Los napolitanos somos muy pasionales. Somos latinos. Cuando nos agrada a alguien, es como una mujer que engaña a su esposo. El Nápoles ganó en 2014 una Copa y una Supercopa de Italia de la mano de Higuaín. Por eso cuando el delantero dejó al club por los 90 millones de euros que le ofreció la Juve, el sentimiento de traición invadió a esta ciudad, que adora al también argentino Diego Armando Maradona. No digo que podamos compararlo con Maradona, porque Maradona es único y no se puede sustituir. Pero era una cosa seguramente muy bella, emocionante. Luego eligió irse con un equipo que es nuestro enemigo, deportivo claramente. Y así se convirtió en nuestro enemigo deportivo. Mientras el Nápoles busca derrotar a la Juventus, los aficionados quieren complicarle la visita a su ex ídolo.